Hola hola mis panas, como les va, espero que muy bien, tamo activo mi gente, trayendo mas contenido, así que dejándome de saludos, empecemos con este hilazo, ey 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 ey, me estaba olvidando de algo, espero ya hayas dejado tu like, y te hayas suscrito mi pana, porque si no tendremos un gran problema, na mentira, xdxdxdddd, abro hilo, cuando le quite el trabajo a mi jefe, y le subí el sueldo a todos mis compañeros de trabajo, como parte de mis estudios, hice mis prácticas de aprendizaje, en una fábrica mediana, como operador de la maquinaria, y después de haber terminado mis estudios, seguí trabajando en ese lugar por unos meses, un día, me llamaron a la oficina, y me dijeron si podía trabajar en las vacaciones, pero, sería en otra área de la empresa, yo acepté, ya que era un mejor horario, y no era muy complicado de hacer, me enseñaron todo lo necesario, y una vez terminaron las vacaciones, vinieron los compañeros que trabajaban en esa área, al ver mi trabajo quedaron impresionados, y me pidieron que me quedara en su equipo, ahora trabajo en el departamento de ventas, pasaron unos años, y nuestro grupo de 5 empleados, pasó a 15, todo gracias a una reestructuración que nos ayudó mucho, pero, nuestro anterior jefe se jubiló el otoño pasado, por lo cual, tuvo que entrar otro de reemplazo, pero no era de nuestro grupo, y aquí, es donde entra el suso dicho, él era un poco mayor que yo, tan pronto lo vimos, nos dimos cuenta de que no sería una persona muy agradable con la que tratar, antes de que él entrara, habían contratado a una joven en nuestra área, y como yo era el que tenía más experiencia, me tocó enseñarle, un día como cualquiera, yo llegaba a la oficina como siempre, cuando en eso... Pero como puedes ser tan descuidadada, ahora, no se como, pero tendrás que hacerlo de nuevo... Oiga, que está haciendo, porque le está gritando a la joven... Lo que pasa, es que esta tipa hizo mal unos documentos importantes, y eso no se puede permitir, debería despedirla ya mismo, y asegurarme de que no encuentres trabajo en este campo... ¡Ay, ay, ay, no fue mi intención! Jefe, ¿no cree que está exagerando, si son solo unos formularios? No quiero seguir oyéndolos, me voy para mi despacho, que se cree esta gente, me dicen exagerado a mí... Oye, ¿te encuentras bien? Sí, es solo que me asusté cuando me empezó a gritar... Yo estaba en este punto bastante enojado, y le dije a todos los compañeros lo que pasó, y después de enterarse lo que le hizo a nuestra nueva compañera de trabajo, también se enojaron mucho, y fueron a quejarse de él a su oficina... ¿Qué pasa? Ahora se están quejando de eso, ustedes no valen nada para lo que hacen, y están sobrepagados, así que retírense de mi oficina, si no quieren que los despida... Cuando mis compañeros me comentaron lo que pasó, se nos ocurrió un plan para darle su merecido, todos mis compañeros renunciarían, excepto yo... Ya que tenía unas bajo la manga, mi jefe no sabía que dentro de 3 semanas, habría una reunión con un cliente muy importante, y yo era el único certificado para tratar con él, y si no se llegaba a concretar ese trato, perderíamos entre 15 o 20 millones de dólares... Y cuando mi jefe se enteró de que casi todos renunciaron, dijo esto... ¿Por qué demonios han renunciado todos? No lo sé, quizás, porque eres la peor basura de persona que hemos podido conocer... ¿Qué acabas de decir imbécil? Lo que acabas de escuchar, ah, ¿y te acuerdas de la reunión importante que tenemos en unas semanas? Sí, ¿qué pasa con eso? Sabes que soy el único certificado para prepararla, ¿verdad? Sí, y ya supongo que estarás trabajando en eso, ¿no? Pues yo también renuncio, no quiero trabajar para una persona tan arrogante como tú, nos vemos... Bien, lárgate, quien te necesita, tengo cosas mucho más importantes que hacer, y más bien, me están haciendo un favor con irse... Mientras me iba, me estaba despidiendo de mis otros compañeros, para así despedirme de toda la fábrica, en un momento, el director de producción se dio cuenta, y me preguntó qué estaba pasando, así que se lo conté todo, y él se veía claramente enojado, Y con un semblante serio, llamó al director general... Robert, las cosas están saliendo de control, ven para acá inmediatamente... ¿Pero qué pasa? ¿Qué cosa es tan importante para que me estés llamando de esta manera? Mira, si quieres tener tu bono millonario para este año, será mejor que levantes tu trasero de la silla, y vendas para acá... Así que ese es el problema, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? Luego de que llamaran al director general, él llegó tan rápido, que ni me había dado cuenta, se encontraba confundido con la situación, y preguntó... ¿Qué está ocurriendo? Estaba en una reunión importante, ¿por qué dices que vamos a perder mucho dinero? Señor, todo el departamento de ventas ha renunciado, y ellos son los que se van a encargar de conseguirnos un contrato de más de 20 millones de dólares... ¿Cómo que renunciaron? A ver chico, explícame... Bueno señor director general, hemos tomado la decisión de renunciar, ya que nuestro jefe es una persona muy desagradable, que nos está tratando de la peor forma posible... Rayos, sabía que no tenía que haber contratado ese tipo, chico, no nos puedes hacer esto, estamos cerca de una reunión importante, y tú eres nuestro máximo pilar... Comprendo la situación, pero lo siento señor director, no podemos seguir soportando esto... No 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 no, chico, no se pueden ir, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? La única opción que tenemos ahora mismo, es que despidan a ese sujeto, y contraten a alguien mejor... Entiendo, haremos caso a sus peticiones, y contrataremos a otra persona, ¿qué te parece, si ahora tú te vuelves el nuevo jefe? ¿Qué, Pepe, pero por qué yo? Qué buena idea señor director, él es de nuestros mejores empleados, y tiene la mejor formación y cualificaciones, ¿sería el líder correcto para esta área? No se diga más, ahora tú serás el nuevo jefe del área de ventas... Cuando el director general me dijo que fuera el jefe, no me sentía seguro de aceptar, ya que no me sentía capaz de liderar el puesto, pero, pensé mejor las cosas, y decidí aceptarlo, así que junto a ellos, me fui para mi nueva oficina, cuando mi ex jefe me vio, me dijo con arrogancia... Así que has decidido volver, y suplicar que te devuelvan el trabajo... No, solo vine a inspeccionar mi nueva oficina, porque ahora estás despedido... Ja, 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 claro que sí, campeón, estoy a tus órdenes, ¿quieres un cafecito? Solo el director general puede despedirme... No, ya llegué... Hola señor director, ¿cómo le va? Lárgate de mi empresa... ¿Cómo? No, 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 no... Pepe, pero ¿por qué? Estás despedido, y me aseguraré de que todas las empresas sepan lo que hiciste, así que así estamos... Bien, me iré, pero antes, voy a despedirme, a puros madrasores... No, pero ¿qué le hiciste al jefe? Cierra el pico, ahora te tocará a ti, guajajajaja... No huyas cobarde, solo será una madrizada... Amigo, amigo, el jefe se ha vuelto loco, acaba de madrearse al director general, y ahora viene por mí... ¿Cómo dices chamaco? No te entiendo nada... Te encontré... Pensabas que te escaparías de mí... Ahora, vas a sufrir el peor de los destinos, por haber hecho que me despidan... Oye tío, ¿no crees que estás exagerando? Guajajajaja, me lo despaché fácil... Ahora, ¿qué cosas puedo hacer contigo? Esto, es, por haber, roto, la foto, de mi... No, no puede ser, he vuelto aquí otra vez... No... Después de eso, el director general llamó a la policía, y lo denunció por las agresiones, y otras varias cosas más que hizo... Y hasta el día de hoy, sigue lidiando con las demandas... Pero por otro lado, ya que pasé a ser el nuevo jefe de mi área... Recibí un aumento de 70 mil dólares, junto con un bonus... El cual rechace, y dije que mejor lo dividieran entre todos mis compañeros de trabajo... No necesitaba tanto dinero, y se utilizaría mejor... De esa forma, el jefe estuvo de acuerdo... Así que recontratamos a todos mis compañeros... Unas semanas después, tuvimos esa reunión importante... Y todo salió a pedir de Milhouse... El cliente estaba contento... Y nosotros también... Pero bueno chicos... ¿Cuál fue la moraleja que aprendimos con este hilo? Que no trates mal a las personas... Porque uno nunca sabe cuando te puede llegar el karma... Y bien chicos... Esa fue mi historia... Espero les haya gustado... Antes de irme... Quisiera que dejaran su like... Se suscriban... Y comenten... Ya saben... Lo de siempre... No saben como eso me ayuda muchísimo... Y bueno... Con eso dicho... Espero estén teniendo un buen día... Hasta luego mis parás... ¡Suscríbete al canal!